Hola, voy a leer para ustedes la oración de O'Fred, o en español le pusieron de Fred. Ella es el personaje principal de la novela El Cuento de la Criada de Margaret Atwood, y lo que voy a leer es un fragmento de esta novela. Ahora rezo, sentada junto a la ventana, mirando el jardín vacío a través de la cortina, ni siquiera cierro los ojos. Allí afuera, o dentro de mi cabeza, reina la misma oscuridad, o la luz. Dios mío, tú que estás en el reino de los cielos que es adentro, me gustaría que me dijeras tu nombre. Quiero decir el verdadero, aunque tú también servirás. Quisiera saber qué te propones. Entonces, sea lo que fuere, por favor, ayúdame a superarlo, aunque tal vez esto no sea cosa tuya. No creo, ni remotamente, que lo que está ocurriendo aquí sea lo que tú querías. Tengo suficiente pan de cada día, de manera que no perderé el tiempo en eso. No es el principal problema. El problema está en tragártelo sin que te asfixie. Llegamos a la parte del perdón. No te molestes en perdonarme. Hay cosas más importantes. Por ejemplo, si los demás están a salvo, que lo sigan estando. No permitas que sufran demasiado. Si tienen que morir, procura que sea de forma rápida. Tal vez puedes incluso brindarles un cielo. Para eso te necesitamos. Para ser el infierno, nos bastamos solos. Supongo que debería decir que perdono a quien ha hecho esto, quien quiera que haya sido. Y lo que hacen ahora, sea lo que fuere, lo intentaré, pero no es fácil. Luego viene lo de la tentación. En el centro, la tentación significaba mucho más que comer o dormir. Saber era una tentación. Lo que no sepáis, no os puede tentar, solía decirte a Lidia. Quizá no quieras saber realmente qué está ocurriendo. Quizá sea mejor que lo ignoren. Quizá no soportase saberlo. La caída fue una caída de la inocencia al conocimiento. Pienso mucho en la araña, aunque ahora ya no está. Pero podría usar una percha del armario. He analizado las posibilidades. Lo único que habría que hacer después de atarse sería inclinar el peso hacia adelante y no ofrecer resistencia. Líbranos del mal. A continuación, viene lo del reino, el poder y la gloria. Ahora resulta difícil creer en eso. Pero de todos modos lo intentaré. Con esperanza, como ponen en las lápidas. Debes de sentirte bastante desgarrado, supongo que no es la primera vez. Si yo fuera tú, estaría harta. Ya no podría más. Supongo que esa es la diferencia entre nosotros. Me siento irreal hablándote de este modo. Me siento como si le hablara a una pared. Me gustaría que tú me contestaras. Me siento tan sola. Completamente sola junto al teléfono. Salvo que no tengo teléfono. Y si lo tuviera, ¿a quién podría llamar? Oh, Dios, esto no es ninguna broma. Oh, Dios, oh, Dios, ¿cómo seguir viviendo?